Mi nombre es Marisol Varela, de la Escuela Normal de Moncloa y hoy les voy a enseñar a contar colecciones. Bueno, aquí tenemos el número 3 y tengo circulitos. Este circulito me está pidiendo que coloque 3. Voy a colocar... A ver, 1, 2, 3. Estos circulitos son elementos y los elementos forman las colecciones. Ahora este me está pidiendo que coloque 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos otra colección. Por último me está pidiendo que junte 10 elementos para crear una colección de 10. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora ya tenemos una colección de 10 elementos. Ahora voy a tener estas tarjetitas y les voy a entregar unos cuadritos. Depende de la tarjetita que yo muestre, ustedes van a hacer la colección. ¡Graciam! ¡Gracias!